Aquí está el ganador de la segunda carrera del fin de semana, Emiliano Puerto, llega a la victoria en la Fórmula 3 Metropolitana. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos. La verdad que una felicidad enorme. Habíamos estado el año pasado de podio a un podio, nos costó la victoria, no íbamos a correr este año, pero bueno, nos llamó Marce Ramírez, una buena propuesta, yo pude conseguir algo. Y bueno, nos pudimos sacar esa pinita que teníamos, la pudimos ganar, fue de punta a punta, así que nada, agradecido a toda mi familia, a toda la gente que me apoya, que son un montón, a Marce, que la aburó como loco, la verdad que el auto está final, era impresionante lo que iba, así que nada, estoy totalmente feliz de poder hacer esto, está muy difícil con el presupuesto, pero bueno, siempre que, cuando aparezca alguna oportunidad, la vamos a aprovechar. Un trabajo y esfuerzo llegó, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Emiliano Puerto, ganador de la Fórmula 3 Metropolitana.